Masa Volumen Destino Brasa, Origen Activo Traza Samamen Volum No Destisabra, Genori Boaktisatra Masa Volumen Destino Brasa, Origen Activo Traza Samamen Volum No Destisabra, Genori Boaktisatra Masa Volumen Destino Brasa, Origen Activo Traza Samamen Volum No Destisabra, Genori Boaktisatra El primer poder fue una tormenta solar, un apagón radical Conmoción orbital, un exceso de tracción cambia el punto de fusión Detengo la rotación al aumentar mi translación Son métodos que mi fuego entiende Enciendo aromas son, cientos de idiomas creo En biomas con metalenguaje doy Origen al silencio que incenda por movimientos causales Ante sombras solares y busco naturales, barajas y animales sociales Son mis núcleos estructurales, como mis núcleos estructurales Soy el modo pseudo-nutr Portes, Seviets, Whisky-Out, Shublon y Fumé Telepáticos chamanes impulsando los imanes en el cambio de la era solar Son especímenes que entrenan en complejos reflejos Un sistema de espejos con infinitas repracciones que Trascienden al consciente colectivo con Binando masas sin volumen Binomios perfectos que unen Cosas imposibles en tu cámara de eco Son visibles, aditivas, creativas, pensativas Conceptos y narrativas vivas Resignificando hasta los huecos Voy encontrando los huecos con sonido Estructuras que se dejan oír a partir De mil partes son estandartes de ideas Aristas nuevas Por instinto ahora distinto soy inmortal Infinito en el umbral son Corrientes alternas, eternas, guerras internas Conciencia, demencia, proceso creativo Tormenta del nativo que mantiene mi fuego vivo Tormenta del nativo que mantiene mi fuego vivo Tormenta en la que vivo Tormenta del nativo que mantiene mi fuego vivo Masa, estructura del ser en forma de sentido Volumen, estructura espacial presente e inconstante Destino, azar causal devenido Para todo ser consentido Brasa, punto al que llega toda mi masa Símbolos que limitan el aumento del lente Aniquilan tu mente cuando fallan los flashes en los detalles Hay huecos de infinidad en toda la realidad Jactado ya del conjunto de las partes y su variedad Abanico de pigmentos, texturas, colores Son diseños y sabores no del todo conocidos Son archivados y encriptados Ya oscilan de lado a lado en tu audiósfera Buscando orden, traducción y medición Diseccionan la imagen e interpretan con lenguaje Buscando distancia al presente perceptivo El ausido armonizado que fusila tu entramado Atrapado en un rompecabezas que jamás fue armado